Acubiados ante la falta de ingresos a no poder realizar tocadas en eventos sociales por la contingencia sanitaria del COVID-19, integrantes del tamborazo Lluvia Lagunera llevaron su música a las vialidades de la ciudad buscando sobrevivir con las propinas de los automovilistas. Emil Chávez manifestó que anteriormente tocaban hasta 15 horas amenazando fiestas, principalmente los fines de semana. Sin embargo, desde hace dos meses no han podido trabajar por la pandemia. La verdad empezamos ahora, ahora iniciamos, pero vamos a tratar de todo el mes de mayo hasta que nos den permiso de trabajar. Muy buena, muy buena la respuesta, bendito sea Dios, gracias nos están apoyando, andamos de varias agrupaciones y Buenos Aires nos conoce la raza. Algunos somos de banda Lluvia Lagunera, de la relevos, de la sexta herencia. A todos los colegas músicos Dios los bendiga que anden en las calles, en los cruceros, Dios me los bendiga. Tenemos aproximadamente ya para dos meses, vamos, vamos para dos meses sin poder trabajar, en quintas, bodas, quinceañeras, pues no hemos podido trabajar. ¿Cuántas escuelas daban ustedes? Pues alrededor de unas 10, 15 horas más o menos, alrededor de viernes, sábado y domingo. Expresó preocupación porque las autoridades les impidan trabajar en las calles, pero justificó que tienen la necesidad de llevar el sustento a sus hogares. Aquí, pues en varios cruceros, vamos a seguir trabajando, ojalá y no nos afecte que llegue la policía. Ya sabemos que están haciendo su trabajo, nosotros también andamos haciendo nuestro trabajo. Tenemos que salir a las calles para poder sobresalir a esta situación, que está tan difícil y complicado para todos. Está con hijos, casados y pues hay que salir a buscar el sustento de la casa. Los músicos improvisaron una tocada en el crucero de Boulevard Torún Matamoros y la calzada División del Norte. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa. Alfonso Hernández.